El coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Germán Tena Fernández, supervisó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Hidalgo, Michoacán, la cual trabajará mediante el proceso de lodos activos y tendrá una capacidad para tratar 150 litros de agua por segundo. Para este 2016, se tienen programados 6 millones de pesos para continuar con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual registra un avance del 95%. Se trabaja en diversas acciones como la construcción del muro de contención, interconexiones de módulos, movimiento de tierras para accesos de vialidades, construcción de petratamiento, suministro de diversos módulos y herrería. Se recordó que en el oriente de Michoacán, la principal presa es la del bosque, la cual almacena agua proveniente de los municipios de Zitácuaro, Tuxpan e Hidalgo y que abastece del vital líquido al Estado de México y a la zona conurbada de la Ciudad de México. Al respecto, Tena Fernández comentó que diversos sectores de la región están interesados en recuperar el líquido enviado a la cuenca de Kutzamala, para lo cual es necesario realizar estudios que permitan asegurar la sustentabilidad del recurso para posteriormente alcanzar acuerdos con el gobierno federal y las entidades involucradas. El titular de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas también visitó el municipio de Queréndaro, donde se reunió con integrantes del módulo de riego número 5 y conoció las necesidades de los campesinos de la demarcación, cuya única fuente de abastecimiento de agua es la presa Malpaís.